Turrialba, valle rodeado de montañas y cataratas, donde su verdor inspira paz y tranquilidad. Los quetzales, los colibríes y la garza del sol le esperan. Somos tierra de volcanes, sitios arqueológicos y ríos por descubrir. Nuestro Monumento Nacional Guayabo, patrimonio mundial de la ingeniería, es nuestro orgullo nacional. El imponente volcán Turrialba y el majestuoso río Pacuare le harán vivir experiencias inolvidables. Somos cuna del rafting y de la aventura. Nuestros guías, gente experta, sencilla y pura vida, le harán sentir al máximo la pasión, el amor por la naturaleza. Turrialba, hogar de hombres y mujeres agricultoras, artistas y poetas. La combinación perfecta para que disfrute de nuestra cultura y el turismo rural comunitario. Esta tierra bendita, donde fluye la leche, la miel de tapa y que desprende aroma a café, está impregnada de pequeños pero memorables detalles, que harán la diferencia durante su estadía. Cerca de la capital, Turrialba le espera a usted y a su familia. Estamos listos para recibirle en un ambiente sano. Anímese a viajar, que nosotros le cuidaremos. Turrialba, ruralmente auténtico. Cámara de Turismo, Turrialba.